Falta un presidente. Faltaba la presidente de Argentina. Y ahí llega la gente de seguridad, ya como que pide disculpas. A las corridas. A las corridas y termina ubicada al lado de Angela Merkel. Ahí, ven, está el señor de seguridad, la lleva. Ahí en ese momento yo he estado, no en esta, por supuesto, foto, pero en este momento hay chistes de todo tipo, entre los presidentes se dicen de todo para salir sonriendo en las fotos. Obviamente el más chistoso es Chávez. Es el gran preferido por los fotógrafos porque te alegra la foto para que los presidentes los hagan con rostros adultos. Bueno, después... Es el payaso caribeño. Bueno, no era un pobre hombre. Ahí están saludando todos con la mano, ¿ves? Están saludando todos con la mano. Ahí está, alguien pregunta, ahí está Correa, le dice adelante. Pase. Correa, pase. Bállela Mila. Hace un gesto como perdón, ¿no? Sí, hace un gesto como perdón. Como desando, perdón, perdón, perdón. Sí, pide disculpas. Perdón. Pide disculpas, se acomoda bien coqueta, la presidenta nuestra se acomoda. Ahí está. La segunda perlita. Reunida estaba nuestra presidente con, que no la tenemos en imagen, con Angela Merkel en la mesa, en la previa de la mesa que le van a hablar ellas dos, junto con Zapatero. Y quien pasa, Hugo Chávez. Pasa Hugo Chávez. Tiene delante a Merkel. Recordemos que esta semana se dijeron de todo, Chávez y Merkel. Acá contamos la telenovela de Angela y Hugo. Y le dice, quiero leer textualmente la frase, cuando me porto mal, le dice Chávez a Merkel, Cristina me tira de las orejas. Medio le pide disculpas, se dan la mano. Merkel, por supuesto, preguntó qué dijo y quién es, seguramente. Todo eso le dio la mano muy educada a Merkel. No va a perder la oportunidad. O sea, segunda perlita visual. Pero, ¿vos sabés que Cristina zafó un encontronazo internacional? Sí, Cristina zafó un encontronazo internacional. Y Chávez con un chiste. Hablándole, porque, a ver, lo que hace Chávez es deschavar. Deschavar. Deschavar, que efectivamente, nuestra presidente habló del tema con él. Sí, que le habrá dicho, Hugo, pará de pelearte con todo el mundo. Claro. Da a entender eso, Chávez. Claro, claro. Como que Cristina le dijo, pará de pelearte con todo el mundo, por lo menos en la semana previa a una cumbre. Claro. La segunda historia vino cuando ya ha comenzado la conferencia. Cristina está hablando, van a ver a Merkel, que es el hombro izquierdo, inconfundible color naranja, y entra Zapatero. Y mirá lo que le dice Cristina. A ver. Por lo tanto, se me ocurre, presidente, usted viene a desvistificar esto de que somos las mujeres las que llegamos siempre tarde. Es un agradecimiento por el género. Creo que la ayuda que tenemos, que la forma de articular entre la comunidad europea y, precisamente, América Latina, es a partir. Evidentemente, Merkel se da vuelta para preguntar al traductor, que tenía puesto el aparato. ¿Escuché lo que escuché? Claro. Me da vuelta Merkel. Es lo que escuché, ¿no? Supongo que Merkel no hablaba español. Muy bien. Le devolvió a Cristina Zapatero, le dije que yo llegaba tarde. Estaban sentados Cristina, Zapatero y Merkel. Gracias.